Estoy tremendamente deslizado Adiós no es un adiós, no morir Y de repente todo ha terminado Tu ausencia se ha clavado en mi vivir Humildemente digo que te quiero Pero tu decisión tomada está Si no me ve llorar es que no puedo Hoy me toca perder y a ti ganar No te hubiese conocido si hoy me vas a abandonar Es que me siento perdido, sé que no me morirás El amor que yo te he dado nunca nadie te dará Pero lo quiso el destino para bien o para mal El amor que yo te he dado nunca nadie te dará Pero lo quiso el destino para bien o para mal El amor que yo te he dado nunca nadie te dará Pero lo quiso el destino para bien o para mal No te hubiese conocido si hoy me vas a abandonar Humildemente digo Yo te quiero que te quiero Yo te quiero pero tu decisión tomada está O para mal O para mal El amor que yo te he dado nunca nadie te dará Pero lo quiso el destino para bien o para mal ¡Gracias!